Este es el remix. Mi mente es malda, bebo pa' recordarte. Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte. Quiero darte, como la última vez que lo hicimos, mami. Quiero darte, yo quiero darte, bebé. Quiero darte, bebé. No voy a negarte que bien rica te ve. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Y ya yo ni me acuerdo de la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelva a romper. Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso traje chalento antibalas. Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto porque al final conmigo te resbala. Tú te haces la loca, loca, inteligente. Cómo me conoces, juega con mi mente. Todo el mundo es loco hasta que tiene otra de frente. De nacimiento una demente. Dale, ponte sushi por la nalga en el suelo. Vamos por un entierro, perro, no te velo. Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno. Mami, yo te piso y te aplico el freno. Si, cari, ya, tú no, tú no vas a cambiar. A ti te gusta el peligro y así te va a quedar. Se repita, yo quiero una, una probadita. Recordemos, bebecita. Como en la guagua, mis canciones tú las gritas. Humo de cristonita y ese burizote que amerita. Mami, no puedo olvidar tu forma de besar. Como te comía y él llamándote pa' pelear. Ahora si quieres nos vamos en Y para asegurar. Tranquila, ese se muere. Como diga que te va a tocar, yo no sé, bebé. Recordemos cómo es que lo hacíamos. Pero no olvidemos cómo nos comíamos, bebé. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelve y te dé. Ay, yo ni me acuerdo de la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelva a romper. Ay, tú eres una diablo y yo soy un demonio. Y yo amo a tus dotitos, pero a ti te odio. Y a del diablo odio el matrimonio. Pero a tu amiga es mi bicho custodio. Y no me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti. Y en el cuello ahora tengo cien mil. Bebé, te boté y de ti me olvidé. Y tengo cien putas, no son veintitrés. Dios mío, perdón, pero pa' mí ella se murió. Ella me falló y viró, pero ella se jodió. Los kilos en el jet, las tesi a mil en el porche. Bebé, luz tiene mis pies. Mala mujer, no te lo voy a volver a meter. No voy a negarte, que bien rica te ves. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Y ya yo ni me acuerdo de la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelva a romper. No, no, no. F Brave, 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 Brave.